Bien, vamos a hacer algunos cálculos sobre esta fórmula de aquí, presión ROGH, que ya he dicho que tiene mucho interés. Las unidades de presión del sistema internacional son los pascales, que es un newton partido por metro cuadrado, pero no es una unidad cómoda porque al igual que usamos el kilopondrio en biomecánica porque era cómodo, porque era el peso de una masa a un kilo, pues para nosotros va a ser cómodo considerar otra unidad que es la atmósfera, que es la presión del aire a nivel del mar. Entonces, una atmósfera son alrededor, para nosotros lo vamos a redondear 10 elevado a 5 pascales, 100.000 pascales, son 101.000, no sé cuándo, pero lo vamos a dejar en 100.000 pascales. Entonces, por ejemplo, si yo estoy aquí a nivel del mar, estoy en una atmósfera de presión, la densidad del agua de mar es de 10 elevado a 3 kilos por metro cúbico, bueno, un poco más o menos, depende, ya lo veremos. Pero si yo me coloco a 10 metros de profundidad, esta es una altura de 10 metros, observen que la presión va a ser la atmosférica, porque tengo el peso de la parte de arriba de la atmósfera, más el peso de esta columna de agua, que es Rho GH, ley fundamental de la hidrostática, ¿vale? Bueno, pues lo pongo todo en pascales, aquí hay que tener cuidado con las unidades, no es como biomecánica, que era todo tan generoso. Y ponemos 10 elevado a 5, más 10 elevado a 3, por 10, por 10. Miren que esta 10 es la G, la gravedad, que en vez de 9,81, pongo 10, como hago habitualmente, y esto es la densidad del agua. Entonces esto me queda, si digo por aquí, 10 elevado a 5, más 10 elevado a 5, que es 2 por 10 elevado a 5, que son 2 atmósferas de presión. Es decir, cada vez que me hundo 10 metros, 10 metros bajo el agua, aumento una atmósfera de presión, ¿de acuerdo? Entonces, si ahora estoy bajo el agua y estoy, a 20 metros, pues la presión va a ser, ¿cuánto será? Se lo dejo para que lo hagan en casa, 3 atmósferas, ¿vale? 3 atmósferas, ¿vale? Porque es la atmósfera de la atmósfera y luego las 2 atmósferas de los 20 metros. Y si lo pueden hacer con este cálculo, para soltarse un poco con las unidades. Y si ahora estamos a 50 metros, pues lo vamos a encontrar con que van a ser 6 atmósferas de presión, ¿vale? Siempre está pensando en la atmósfera, la atmósfera de verdad, el aire, no la presión atmosférica, ¿vale? Y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, hay una cosa también que sí me gustaría, que se llama paradoja hidrostática, pero no es tan paradoja, pero sí que... Esto cuesta aquí, limpiarlo. ¿Qué es lo siguiente? Si yo tengo una piscina de agua de 10 metros de profundidad, aquí estoy en el fondo de la piscina, 2 atmósferas. Si hago un barril largo de líquido y lo lleno a la misma altura, también estoy a 2 atmósferas, aunque aquí haya mucho menos agua que aquí, porque la presión solo depende de la altura, de la densidad y de la gravedad. Si estuviera en otro planeta es fácil, solo cambio la G, pongo la G de la Luna, que es un tercio, y ya pues obtendría la presión, ¿vale? Y si estuviera, pues yo qué sé, en el mar, a 10 metros, pues también estaría a 2 atmósferas, ¿vale? Solo depende de la H, ¿vale? Esto se ya mal llamó paradoja hidrostática, pero no es una paradoja, sino solo que la manera que tienen las moléculas que tienen masa de conectar unas con otras, por acción y reacción, por la tercera ley de Newton, yo te empujo a ti, tú me devuelves el empujón, se van repartiendo todas las acciones y reacciones y se va aumentando la presión. Entonces, solo depende de la altura, ¿vale? Y los planos de presión, todos estos puntos están a la misma presión, ¿vale? Son planos hidroestáticos, ¿vale? Planos de presión hidrostática, ¿vale? Todos aquí abajo a la misma presión, todos aquí a la misma presión, es decir, un recipiente de agua, ¿vale? Que está lleno hasta aquí arriba, todos estos puntos que he dibujado en recipientes están todas a la misma presión, porque están a la misma altura, ¿vale? De la superficie del líquido, ¿vale? ¿vale? Y bueno, ya, venga, venga, ya nada.